Solo una mujer seductora y venenosa. Tenemos mucho más cosas en común de las que te han pasado por la cabeza. Será capaz de destruir su imperio porque el viernes 12 de mayo derriba todos los obstáculos que se interpongan en el camino. Ante la ley de la venganza, hasta el más poderoso caerá. Maldito.